... Aunque no lo tiráis, el dinero que hemos recogido es para seguir, porque nosotros editamos un disco todos los años y el disco lo pagamos a base de estas cosas. Así de simple, como no tenemos subvenciones. Y ahora pasa dando el regalo. Si se coja un disco, tranquila. Bueno, mientras tanto yo quiero dar las gracias, como siempre. No hay discos de lo que sea. No hay discos de lo que sea. Un aplauso para Ipeca. Un aplauso para Ipeca. Me voy a hacer a que se os pase la emoción del regalo y de esos dineros. No hay discos de lo que sea. ¡Vivan los novios! Pero voy a hacer un tema. Os pongo en situación. Yo hice la especialidad de pediatría. Y dentro de pediatría me dediqué a la... Bueno, me dediqué. Hice la especialidad de medicina prenatal. De los bebés, de los recién nacidos. Entonces esta canción la compuse con la mano en la letra. Porque quedaba un poco feo llevarse la guitarra con el medio de la pasilla. Pero la letra la compuse en una guardia. Y es una especie de diálogo con los bebés recién nacidos. Están todos en paritoria. Y es una especie de diálogo con ellos, en los cunas. Y se llama Peña y en criatura. También es Peter Pan la canción. He tejido en mi cabeza miles de aceras. De escaleras a mi voz al fondo un gris jardín. Con mi voz perturbada haciendo conocer. Entre gritos de escalera preguntar por ti. Se volvieron tus palabras todas pasajeras. Hoy resuenan los ecos de mi fondo gris. Y proyectan en la tarde oscura tu presencia. Entre lágrimas siempre las preguntas por qué. ¿Dónde irás? ¿Dónde iré? Arrastrando mis pasos tras él. ¿Dónde iré? De pequeñas y a duras pequeño. Pequeñas y a duras pequeño. Pequeñas y salas sin ti. ¿Dónde iré? 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 ¿Dónde iré?